En los menejes de nuestra cumbia peruana en diciembre ¡Oye! Mariposa que va volando De brazo en brazo Y sin cesar ahora ¡Sí, señor! Mariposa que va volando De brazo en brazo Y sin cesar ahora Y sin cesar ahora Y sin cesar ahora Y sin cesar ahora Si se quede en amores De aturias y colores Lograré que por ti llores ¡Sí, señor! Si se quede en amores De aturias y colores Lograré que por ti llores ¡Suscríbete al canal! Mariposa que va volando De la clara en una bella ¡Mari, goza, gozer y el de la clara! ¡Suscríbete al canal! ¡En amores ¿Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una arena, una arena Una arena, una arena Una arena, una arena Nunca no nos verás de mí, mariposa porque te quíes, y que ni te lo cobran Si usted me enamore, cuando brilla sin colores, llora de amor te llores, llora de amor te llores Buena chacha, buena chamaco, estamos aquí Buena chacha, buena chamaco, estamos aquí Buena chacha, buena chamaco, decoración y salida tomados Buena chacha, buena chamaco, la chamaco, break st., llora de amor te llores Buena chacha, buena chamaco, chacha, buena chamaco, oh, oye , que buena Me olvidé, me olvidé Me veía por favor Me olvidé, me olvidé Si ya me olvidé Buenas, Jorge A mi chica no le gusta el ganamelo 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 Porque le gusto yo Si, 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 si Ahora Díselo ¿Crees tú, mi amor? Que si se marcha yo voy a morir Que si, 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 Amorillo, retírate. Amorillo, retírate. ¡Sí, señor! ¡Cómo era, cómo goza! ¡Todo el pecho chico ahí! ¡Luis y Jorge, compañeros! ¡Jorge, Luis! ¡Oye, mi verdad, mi querido! ¡Oye, mi verdad, mi querido! ¡No te quiero! ¡No te quiero dar a tu vida! ¡No te quiero de esa manera! ¡No vive y no vive! ¡Seguiré luchando, mi amor! Música 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 Música